No sé si ponerlas así o al revés, son muchas, esperan que me voy a poner acá. Ah, me dicen, me está cagando pedo, ¿viste? Policialo. ¡Ay, acá estamos en Santa Fe! Están todas locas acá las chicas. Y esa máquina sucia quedó por cita al lado mío. ¿Ya lo que es esto? Están todas acá. Están todas trepadas, esto no lo vi nunca. Sí, bueno, en realidad sí, tuve como 50 lugas en posadas, pero acá están todas re locas, están todas trepadas, mirá las chicas cómo están. ¡Ah! ¡No! ¡Esto es más que las paquitas, ¿o no? ¡Los susanitos! Acá está lleno de susanitas, mirá todas las susanitas que hay acá. Policialo, todas las chicas tienen buena onda, así que gracias a Euge que la perdí. Acá me dejé acá. ¡Ah, la Euge que hay allá atrás! ¿Y está? ¿Dónde estás, Euge? Ahí. Ahí está. Euge que me trajo de Santa Fe, muy bien. Y todas las chicas acá, reconozcan, mirá las caras de felicidad que tienen. Las caras de felicidad que tienen las chicas que van a aprender a ser las culturas esculpidoras. ¡Ah, chica! ¡Ah, chica! ¡Está!